Universidad La Salle Morelia. Tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. La orden de aprehensión liberada contra Jesús Reina García no afecta la imagen del Poder Ejecutivo de Michoacán, señaló el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, quien destacó que por el contrario deja claro que nadie actuará con impunidad. Dijo que en este y todos los casos solo se estará vigilante de que se respeten las garantías constitucionales. El gobernador ha sido muy tajante en señalar que cualquier servidor público que en este caso tenga que afrontar algún procedimiento de carácter jurisdiccional deberá de afrontar el mismo. Nosotros estamos confiados, como en ese y en cualquier otro evento, que todo imputado, cosa de las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica y bajo esa premisa es que se conducirá y reitero, es un tema judicializado del ámbito federal. Dijo que hasta el momento no se tiene conocimiento de que el exsecretario de Gobierno haya incurrido en algún desvío de recursos estatales para realizar alguna actividad ilícita. Si hubiera alguna incidencia, algún señalamiento en ese sentido, se tendrá que investigar y acreditar. El tema en concreto corresponde al ámbito federal y en este caso ya ha sido judicializado en el momento en que hay una cumplimentación de una orden de aprehensión y tendrá que seguir las secuelas procedimentales correspondientes. Aguilera Garibay descartó que algún otro funcionario estatal que se esté siendo investigado por el caso que llevó a la detención de Jesús Reina. En este caso sí y cuando hubiera algún otro señalamiento corresponderá a las autoridades que en este caso ejerciten las acciones en darlos a conocer, desde luego con la secrecía que impone en materia penal para este tipo de eventos. Marco Vinicio recalcó que el Gobierno del Estado se mantendrá respetuoso de las determinaciones que tome la Federación en el caso de Jesús Reina y cualquier otro funcionario que pudiera ser investigado. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.